Los guatemaltecos que todavía no han reemplazado la cédula de vecindad por el DPI tienen los meses contados para que todos estén ya con el nuevo documento. El RENAP decidió poner en marcha una nueva estrategia. A cinco meses que se venza la vigencia de la cédula de vecindad, la cual será sustituida por el documento único de identificación DPI, hoy la Dirección del Registro Nacional de las Personas a través del Director Ejecutivo presentaron el Plan de Trabajo 2012-2016 que comprende cinco fases. Una de ellas se enfoca al acceso de las personas para que hagan el cambio por el nuevo documento. Esperamos que pueda ser en el Parque de la Industria y poder tener ahí un punto en el cual vamos a estar desarrollando nosotros las actividades siete días a la semana durante 24 horas al día. Además, se hizo énfasis en que se trabajará de forma interinstitucional con las dependencias de Seguridad y Justicia como el Ministerio Público, entre otros. El apoyo a la gestión que realizan con el Ministerio de Gobernación a través de la Policía y de la Policía de Investigación, con el INASIF y con otros entes de gobierno que necesariamente utilizarán la información que RENAP quiere proveer con certeza. El subregistro en los departamentos del país que se refiere a las personas sin inscripción de nacimiento es otro de los puntos a tratar en el Plan de Trabajo. De esta cuenta, han anunciado que a finales de este año, Escuintla podría ser el primer departamento libre del subregistro. Lucy Archila, Azteca Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!